En los campos entre rianos, el día con sus albones, despierta el mundo sonoro de los pájaros cantores. Cantando alegre el solzal, estremece el monte entero, y contestan con sus trinos la calandra y el filguero. Torcazas, mirros, monteras, bandurrias y corpatitas, cachirlas y cardenales, churrinchis y tacuaritas, adornando una lacuna, flamentos y gallaretas, patos, cismes, garzas, floras y una cigüeña coqueta. Ya está tallando su nido con su pico el carpintero, y cantando hacia su rancho el inteligente ortero. Sobre una vaca pastando, caza bichos un pollero, y lejos de su nidada grita el vigilante entero. Lechuzas y cachurreros, pirinchos y tijeretas, chimangos y ventebeos, verdices y márgenes, el planeador gavilán anda a su presa buscando, y el imponente avestruz cruza el campo gampeteado. La luna Bianca